Y bueno amigos, así es como damos inicio a un episodio más en exclusiva, y hoy con un invitado de honor, con un joven talento que pues muchos hemos visto en increíbles proyectos y que ha logrado romperla con todo, él es Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Pues igual gracias por haber aceptado, ya hemos recibido increíbles invitados el día de hoy, pues hoy no fue la excepción el día de hoy, pues bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste iniciar tu carrera en este medio artístico? Bueno, pues yo empecé desde muy chiquito, yo empecé cuando tenía cinco, aunque desde bebé cantaba y así, pero nunca había tomado ninguna clase o algo así, y bueno, cuando tenía cinco años, entré a un curso de verano de teatro en la Academia de Arte Teatral, y bueno, de ahí, ahí empezó todo, ¿no? Me seguí con clases y, bueno, pero ahí empezó todo, en un curso de verano que entré. Sí, has logrado tener una increíble carrera que muchos hemos logrado ver, pero bueno, hay una pregunta más allá de lo que es el medio artístico, hay muchos que tal vez no conozca, pero queremos saber, ¿quién es Mateo? ¿Quién es Mateo antes de lo que fue todo el teatro y el doblar? Pues, ay, qué pregunta. Bueno, desde muy chiquito, lo que más me ha gustado hacer es el arte, la verdad es que el arte siempre ha estado dentro de mi vida, mi mamá es maestra y además es cantante, y mi papá es pintor, y bueno, desde muy chiquito el arte siempre estuvo dentro de mi vida, y bueno, más que nada la, 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 la música. Actualmente tengo 14 años, vivo en la Ciudad de México, con mis papás y mi hermano. Bueno, mi hermano siempre ha sido lo más importante para mí. Y yo desde, yo desde que nací quería un hermano y, y bueno, pasaron tres años y, y bueno, nació mi hermano, mi hermano Tomás, que, bueno, con él es, 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 es la persona a la que más quiero en el mundo, y mi mamá y mi papá. Y, y bueno, y bueno, no, desde, desde muy pequeño ha sido mi compañero. Sí, es de verdad que es súper increíble todo esto, y hasta ahorita has logrado ya trazar una carrera bastante increíble. El primer trabajo que tuve la oportunidad donde tuve la oportunidad de verte fue en teatro, donde participaste en una obra que actualmente fue muy épica en México, que fue El Rey León. ¿Cómo fue ese pasar por El Rey León? ¿Cómo, cómo te sentiste de estar en esta obra? Pues, El Rey León cambió mi vida drásticamente. Por un lado, pues, fue el inicio de mi carrera artística profesional, y por otro lado, pues, El Rey León en ese momento de mi vida era todo, ¿no? Porque, pues, ya los fines de semana era para, no solo para mí, para toda mi familia era ir al Rey León, Rey León, Rey León, y pues, pues, fue un sacrificio para todos, ¿no? Porque al final, pues, yo, yo no manejaba para ir a los ensayos, ¿no? Al final, mis papás me llevaban, mi hermano me acompañaba, y, bueno, fue un sacrificio enorme, pero valió 100% la pena. Y, bueno, por el lado de la carrera profesional, pues, fue algo, pues, fue mi inicio de carrera profesional en teatro y teatro musical. Y, pues, fue una experiencia increíble, porque además, pues, no era cualquier cosa, ¿no? Era un protagónico. Y, bueno, y lo siento mucho porque cuando entré a la... Y el pared. Ser el Rey León es una obra bastante, bastante buena, que de muchos nos gustó. De hecho, fue el primer trabajo donde tuve la oportunidad de verte, y la verdad estuvo bastante buena. Así que es una obra que, pues, la verdad, yo creo que fue muy taquillera, porque cuando tuve la oportunidad de verla, pues, hubo muchísima gente que a muchos nos gustó. Un proyecto bastante bueno, y que, pues, ahí fue donde te vi por primera vez. La verdad, me gustó. Fue una obra bastante épica, que, pues, yo diría que hasta me hizo llorar, la verdad. Ay, qué bueno que te gustó. Sí, era una obra muy taquillera, fue, es la más taquillera en, bueno, de toda la historia, en Broadway, aquí en México. También fue la más taquillera de México. Afortunadamente, tuvo mucho éxito, y, pues, creo que bastante merecido ese éxito, porque sí, es una obra súper bonita. Y, como tú dices, hasta te hace llorar de la emoción. Sí, porque a muchos tal vez nos hizo llorar en la versión animada, cuando vimos la película, la historia que marcó. Y verlo como tal en vivo en una obra fue también bastante buena, y la forma en cómo se hizo, la verdad, pues, fue una obra bastante buena. De hecho, ya tuvimos a una chica que también formó parte del elenco, y nos contó también esa expectativa de lo que fue participar en esta obra, que, pues, para muchos nos encantó, marcó mucho, y, pues, cuéntanos un poco más cómo te sentiste al interpretar a un personaje tan icónico como fue Simba en esta obra. Pues, pues, sí, como tú dices, es un personaje muy icónico, es un personaje, pues, de los clásicos, ¿no? De Disney, piensas en Disney, ves varias películas, y entre ellos los personajes se encuentra a Simba, ¿no? Y, wow, bueno, interpretar a Simba fue algo difícil. Yo, la verdad, es que siempre he sido muy tranquilo, y Simba, no, Simba siempre está así, súper activo. Bueno, sí soy muy inquieto, pero Simba es como súper aventurero, y es como, es un niño súper activo, súper inquieto, súper aventurero, que intenta demostrar que, pues, él quiere ser el rey, ¿no? El valiente. Y, ¿qué iba a decir? Que, ah, que eso, hacer eso, demostrar que, pues, yo era valiente, que era, pues, el hijo del rey, ¿no? Era súper activo, y así me costó mucho trabajo, porque, bueno, además, yo siempre había sido un niño que se dormía muy temprano, ¿no? Hacia siete y media a la cama, y, pues, interpretar estas funciones con toda la energía, y además, pues, que acabamos hasta las once y media de la noche, pues, sí, sí me costó trabajo, y, y me costó trabajo, pero me divertía muchísimo, y eso era lo que me daba la energía para continuar, a pesar de que ya era súper tarde, a pesar de que, pues, era muy cansado, a pesar de toda la presión, pues, era divertidísimo, y eso era lo que me hacía querer continuar y seguir, y, y, bueno, la adrenalina, ¿no? Sí, la verdad, es una expectativa completamente distinta, porque la expectativa que yo cuento es como espectador, pero con darlo uno arriba de un escenario, yo creo que es un mundo completamente distinto, una vibra, pues, realmente bastante ética, porque no sabes cuánta gente está presente, cuánta gente te ve, y yo creo que, pues, eso es algo súper bueno, de hecho, conservo algo, que es esto, que de la obra, es lo único que conservo, ya que, pues, de verdad, fue una obra bastante buena, que muchos, pues, sí nos gustó, a la verdad, de lo personal, me gustó, y espero que a ver si pronto pueda volver a regresar, porque fue un bastante éxito. Sí, estaría muy padre que, que regresara pronto, yo creo que en unos 20 años, quién sé, quién sabe, o quién sabe si vuelva, pero sí, yo, yo ya la quiero de vuelta, espero volverla a ser, al menos, como con otro personaje, me encantaría volverla a ser. La verdad, es una obra, pues, muy buena, y, pues, y sobre todo con los artistas que formaron parte de este elenco, un elenco bastante, bastante bueno, hicieron todos un excelente trabajo, y creo que aquí el protagónico fue Carlos Rivera. ¿Cómo te sentiste a trabajar con este gran cantante? Sabemos que muchos, pues, es una, una imagen icónica en México. Claro, sí, ¿no? Carlos Rivera es súper importante. En la obra, en la obra yo no trabajé con él, porque, pues, se fue, se fue y yo llegué después, pero luego tuve la oportunidad de trabajar con él en la película, afortunadamente. Yo me había quedado con las ganas en la obra, porque, pues, guau, este es un artista. Actualmente yo creo que es uno de los artistas más famosos, importantes de México. Y, y bueno, trabajar con él fue algo increíble. Además de ser un gran artista, es una gran persona. Todos, todos en el elenco del Rey León son grandes artistas y, y muy buenas personas, muy buenos amigos, es gente, pues, que ama su trabajo. Y, y agradezco mucho que me hayan recibido con los brazos abiertos cuando, cuando llegué al Rey León. Me parece ser muy aceptado por, por el público y, pues, sí, para muchos, tal vez no vimos, este, la obra, pero verlo en película, o sea, ya pasaste a otra etapa de lo que es ya darle voz así, ¿Cómo te sentiste ya incursionar en otro mundo que, pues, es una rama de la actuación como no es el doblaje? ¿Cómo te sentiste ya pasar del teatro al doblaje? Sí, sí, como tú dices, es otra rama, ¿no? Bueno, el doblaje es algo que se me dificulta muchísimo. La verdad es algo que, no sé, se me hace muy difícil. Es mucho más difícil que el teatro, al menos para mí, ¿no? Y, bueno, Simba fue lo primero que hice en doblaje. Llegar y hacer a Simba como mi primer doblaje fue algo sensacional de nuevo. Y, y volver a interpretar a Simba fue algo muy bonito para mí personalmente. Pues, fue algo que me marcó mucho porque, bueno, yo siempre digo que cuando acabó el Rey León, la obra, estaba súper triste porque, pues, pensé que nunca iba a volver a interpretar a Simba. Y llega el doblaje y fue, mi corazón estaba súper feliz de poder volver a ser a Simba. Y, y ahora, pues, hacerlo para siempre, ¿no? Porque la película va a estar ahí para siempre. Y, pues, es algo muy bonito recordar. Me parece igual el doblaje es un mundo completamente distinto y completamente bonito para muchos, ya que es una forma en la que uno se puede inmortalizar a través de un personaje. Así es. En el mundo del doblaje han muerto algunos actores, pero muchos los seguimos recordando con su trabajo que dejaron en el doblaje. Y yo creo que, pues, esta es una excelente forma en la que uno puede ser recordado por la voz que uno hace. Claro. Sí, sí, sí. Sí, como tú dices, es algo muy impactante el, el inmortalizarte en, en el cine, o, bueno, en el teatro, como, como sea, ¿no? Pero con tu voz y, y, pues, tengo, tengo el, el honor de decir que voy a ser Simba para siempre. Y es algo súper bonito. Sí, de verdad que el doblaje y el teatro son experiencias súper bonitas. El de mostrar el talento que uno tiene ante el público y ante el público lo acepte, que le dé ese, ese acariño a la gente que hace todo esto. Y la verdad, yo creo que es algo súper admirable y algo que les gustaría recomendarle, algo que le podrías recomendar a esa gente joven que dice que yo, que también quiere hacer eso, pero, pues, como que es gente insegura de que, pues, si lo va a lograr o no. ¿Qué le recomiendan a esas personas? Que sean muy perseverantes. Y que, sobre todo, que se entrenen, que se entrenen mucho. Yo, en la, bueno, en la corta carrera que llevo, nunca me he dejado de entrenar y creo que ha sido algo muy importante. Entonces, no se dejen de entrenar, no dejen de tomar clases, no se rindan. Si les dicen que no, bueno, no pasa nada, pero no sé, o sea, si está bien que se pongan tristes, ¿no? Porque quiere decir que les importa, pero no se quedan ahí mejor. Sigan adelante para la siguiente vez mejorar. Y, bueno, tal vez no sea esta, pero la siguiente, ¿por qué no? Sí, o sea, este, este es un, uno completamente que uno tiene que afrontar esos retos en decir, no, pues, sí se puede. Y hoy, pues, con nuestro invitado de hoy, pues, es un claro ejemplo de que muchas cosas se pueden y que, pues, no es ni demasiado tarde ni demasiado temprano para que uno cumpla esos sueños porque, pues, las puertas, yo digo, que, pues, siempre están abiertas, pero uno tiene que afrontar esos retos y sobre todo ahorita que estamos pasando por una etapa completamente distinta que nadie se esperó que, pues, llegaría a pasar. ¿Cómo has podido seguir o continuar tu vida con esto de que la pandemia que nos apareció? Pues, a pesar de que, pues, sí, sí se, la, la pandemia trajo muchos, muchos retos, creo que es importante seguir adelante, como te digo, no estancarse, sea de la forma que sea, aunque, aunque, aunque no podamos tomar clases, pues, juntos, aunque sean, aunque sean virtuales, pero siempre seguir y motivarte, motivarte con la gente que tienes alrededor y motivarlos a ellos, ¿no? A tu familia, a tus amigos, decirles si se puede, aquí estoy, lo que necesites y seguir ahí para cuando te necesitan. Bueno, en la pandemia mucha gente, pues, se ha deprimido y así. Yo creo que el soporte que yo he tenido para no caer en eso es el teatro, todo el arte, ¿no? Y, y mi familia, y mis amigos, y mis seres queridos. Eso ha sido lo que a mí me ha hecho seguir adelante. Yo, a pesar de que todo esto que estamos pasando, tiene que estar uno más unido para que, porque ya pronto esto se está empezando a calmar y ya pronto vamos a estar, pues, todos en una normalidad nueva que, pues, tal vez esto nos ha ayudado mucho a ver un mundo completamente distinto, cosas que, pues, no, pues, nadie se espera, pero, pues, esto es parte de la vida, muchas cosas que se nos van a atravesar en el camino, pero uno tiene que echarle con todo. Sí, ¿no? La pandemia nos, nos va a dejar muchas enseñanzas y, y yo creo que es, es importante que salir de la pandemia siendo una mejor persona, porque, pues, si no, ¿de qué sirve? Bueno, tenemos mucho tiempo para, para pensar y mejorar como personas y valorar más las cosas y esta pandemia nos, nos ha abierto los ojos en muchos sentidos y yo creo que hay que aprender a valorar lo que tenemos y, y salir siendo unas mejores personas. Sí, ahí uno tiene que echarle con todo, ya que esto es, pues, es el principio de un futuro que, pues, no sabemos qué va a suceder, que, pues, ya uno tiene que estar preparado ante todo lo que se venda y, pues, esperemos que, pues, ya pronto, este, todo esto se empiece a controlar y poder estar, pues, nuevamente juntos con compañeros y todo eso. Y, bueno, tocando nuevamente el tema del doblaje, ¿cómo has seguido de esto del doblaje? ¿Te han seguido invitando para nuevos proyectos o te gustaría seguir incursionando en el mundo del doblaje? Sí, el doblaje es algo muy divertido, la verdad es, digo, aunque sí me cuesta trabajo, me divierto mucho y a lo largo de la pandemia ha sido, yo creo que lo que más me, o sea, digo, a pesar de que sigo montando con mi academia varias cosas virtualmente, profesionalmente es lo único que he seguido haciendo. Afortunadamente, bueno, contamos con varias herramientas para, para poderlo hacer, aunque, aunque no sea en vivo, ¿no? Y eso ha sido muy importante porque, bueno, así el doblaje no muere. Y, bueno, últimamente muchas plataformas de streaming han estado sacando muchas cosas y, bueno, sin el doblaje, pues, mucha gente no tendría acceso a ellas, ¿no? Y por eso el doblaje no se puede morir en estos tiempos difíciles. Sí, el doblaje es algo súper, súper increíble que uno tiene que, pues, conocer un poco más porque tal vez no todos conocen el mundo del doblaje, pero cuando uno lo conoce, le gusta, se apasiona porque igual tiene poco que conociste el mundo y, pues, la verdad, es un mundo que yo recomendaría a todos que lo conozcan, ya que el doblaje es algo sumamente increíble, una forma en la que uno puede plasmarse por toda la vida durante un personaje y, pues, la verdad, yo siento que esto es algo súper bonito y en cuanto actualmente a toda tu carrera que has tenido, ¿no te ha sucedido que, pues, de repente la gente te llegue a reconocer o algo así? Pues, es raro, es muy raro que me pase, pero sí una que otra vez me, luego en la calle o así, me han reconocido, digo, es muy raro, o a veces, pues, voy a cosas que estén relacionadas con, por ejemplo, el doblaje o algo así, ahí sí me reconoce la gente, pero, pues, es muy raro, la verdad. Me parece, pues, sí, muy poco si tienes el privilegio de que siempre pasas en la calle y te reconocen en automático, no sé si que por la voz o por la imagen, ya que actualmente con las redes de doblaje ya se están dando a conocer por distintas plataformas, ya uno los ubica un poco más rápido, ya que, pues, uno antes los reconocía únicamente por la voz, pero ahorita ya... Por la voz, claro. Con todo esto que ha estado sucediendo, pues, de reconocerse por medio de plataformas, yo creo que esto ya ha funcionado mucho mejor para que uno ya los conozcan de otra forma. Así es, sí, es, sí es una locura. Muchos actores sí se han dado a conocer, sobre todo actores de doblaje, como tú dices, porque, bueno, los actores de teatro y así, pues, ya veía su cara, pero los actores de doblaje han hecho muchas nuevas propuestas en, bueno, lo que sea, YouTube, Instagram, distintos medios de comunicación, en los cuales, pues, los conoces, y luego es muy loco, conocer a tus actores favoritos de doblaje así, verles la cara y decir, wow, en serio es él, qué loco, como que nunca te lo imaginas así, y es algo muy padre. Y la verdad es una experiencia completamente bonita, y ya toparte de frente a las voces que para uno marcaron, pues, durante toda su vida, y actualmente, pues, existen las famosas convenciones, desde que actualmente ahorita, por pandemia, se han dejado un poco, pero creo que las convenciones se ve de una forma excelente en la que uno, pues, ya convivir con sus actores de doblaje, pues, esperemos que ya muy pronto esto se calme y ya puedan realizar las nuevas convenciones para convivir con esos actores y que nos puedan contar un poco más de toda su carrera. Claro que sí, ya, ya verás que sí, ya pronto, la verdad es que todos estamos en espera del fin de la pandemia, y ya pronto, bueno, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidar a los demás, y así aportamos un poco para que esta pandemia se acabe, ¿no? Esperamos que sea muy pronto, se calme todo esto para, pues, ya poder tener un poco más de libertad, de poder estar con la gente que queremos, con el conocer a nuestros actores favoritos, y yo creo que ya muy pronto todo esto, pues, se va a calmar, y pues, la verdad, gracias por haber estado con nosotros, y pues, vamos a pasar a un espacio que, pues, muchos ya saben la hora que es, un espacio en el que los fans puedan poder hacer sus preguntas sobre dudas que tengan, o lo que sea, vamos a empezar con nuestra primera persona, vamos con Diego. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Bueno, quiero hacer una pregunta, ¿cuál fue el primer favor? ¿Cuál fue tu primer personaje favorito? Pues, Simba, Simba, definitivamente fue Simba. Pues, sí, porque fue el primer personaje que marcó mi vida y que cambió mi vida completamente. Bueno, ¿y me puedes mandar un saludo con algún personaje de live action del Rey León? Porfa. Claro que sí. Este, ¿a quién se lo mandó? ¿Cuál es tu nombre o a quién quieres que se lo mandó? Mi nombre es Diego. Perfecto. Le quiero mandar un especial saludo a Diego y un abrazo. Gracias, Mateo. Gracias a ti. Bueno, pues, vamos a pasar con la siguiente persona que sigue. Vamos con Alondra Vázquez. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Te quería pedir un saludo con Simba. Ok, perfecto. ¿El saludo es para ti? Sí, para mí. Ok. Hola, amigos. Le quiero mandar un especial saludo a Alondra. Sí, un abrazo y saludos. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues, vamos con nuestra persona que sigue. Vamos con Juan. Ah, hola, Mateo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Antes de venir, podría dar para mí y para mi hermano Miguel Ángel, colaborador de Pi, de Toz y Simba de León, por favor. Claro que sí. Un saludo a Juan y a su hermano Miguel Ángel. Le quiero mandar un súper abrazo a los dos y Hakuna Matata. Gracias. Antes, voy a tomar la foto. Claro que sí. Ok. Listo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues, vamos a pasar con nuestra siguiente persona que sigue, de las que tengo aquí levantado la mano, con Leandro. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá. Yo soy de Argentina. Ah, qué gusto, qué gusto. Qué padre que nos puedas ver desde allá. ¿Tú también sos de Argentina? ¿Yo? No, yo soy de México. Ah, ok. Bueno, quiero decir... Dime, dime. Quiero decir... Bueno, ya escuché lo que dijiste. Bueno, vale, voy a decir una pregunta como dijo Alan. Vale, aquí voy. Perdón. Lo que quiero decir, si has hecho doblaje de una caricatura de la que salió en 2019, el Rey León, ¿ya has doblado alguna vez un personaje del Rey León de la película que salió en 2019? Sí, sí, yo hice el doblaje de Simba, de Simba Chiquito, para Latinoamérica. Ah, ok, bueno. ¿Y conoces a tus amigos actores de doblaje que son de México? ¿O si conociste a Humberto Solórzano e incluso a Carlos II, incluso a Alfonso Obregón? Bueno, sí, sí conozco a algunos de mis compañeros de, bueno, de varios medios, ¿no? Del Rey León y, bueno, de varias cosas de Disney. Sí, he tenido el honor de conocer a varios actores y directores de aquí, de México, sobre todo. Ah, ok, bueno. Bueno, y, pues bueno, la última pregunta y al final voy a despedir con el saludo del personaje que me gusta. Va. El aquí voy. ¿Qué te inspiró a hacer el doblaje? Pues, cuando fui a hacer el primer doblaje fue una audición y yo no sabía que iba. Yo nada más sabía que era de doblaje, pero yo no sabía que era para El Rey León. Y, bueno, lo que me inspiró a hacer esa película y seguir con el doblaje, bueno, sobre todo para esa película, ¿no? Para empezar fue la emoción de volver a hacer a Sinbad. Eso fue lo que más me inspiró, que era, bueno, un personaje que yo quería volver a ser. Y, bueno, un personaje súper importante para mí en mi vida. Ok, bueno, y antes de pedirme, me encantaría que le mandarías un saludo a mis dos hermanas, que son Marina y Belén, y para mí, con la voz del personaje del Rey León, por favor. Marina Belén. Claro, que si me puedes repetir los nombres. Sí, el saludo del personaje del Rey León, de esa película que salió en 2019, quiero el saludo para mis dos hermanas, que son Marina y Belén, y para mí. Marina Belén y para mí. Ok. Un saludo para Marina, Belén y, no sé cómo te digan, Lea, supongo. Leandro. Bueno, queridísimo amigo Leán. Un saludo a las tres. Y Hakuna Matata. Muchas gracias por los saludos, lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Sí, también me voy a sacar la fotito. Ah, va, va, va. Después te la mando en cualquier parte, pero no con esa pose, o con otra. Nada, ok, ok. Listo. Muchísimas gracias, amigo. Ya me saqué la foto. Muchas gracias a ti. Gracias por venir, por ver la entrevista. Sí, que tenga un lindo día y seguí en tu doblaje para este 2021, así estaré orgulloso de ti. Seguí activo. Muchas gracias, muchas gracias y un saludo hasta allá, hasta Argentina. Bueno, cuídate mucho y que la pandemia no lo contagie a usted. Gracias, igualmente. Un saludo para tus amigos doblajes. Gracias. Y bueno, pues, de verdad, nuevamente, gracias por haber aceptado estar con todos nosotros en un episodio más en exclusiva. Esperemos que continúen los éxitos a todo lo que vayas a hacer en el futuro, pues, ahorita estás empezando apenas y ya has logrado marcar una gran historia en este medio artístico. Y esperemos que muy pronto se vengan más cosas, de verdad, pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación y de verdad es un honor haber podido participar en este programa. Y bueno, que es como volvamos por finalizar un episodio más en exclusiva con un gran talento del día de hoy. Y no sé si para finalizar, pero le mando un saludo para invitar a que más actores se unan a este proyecto. Claro que sí. Amigos, de verdad, únanse, formen parte de esta familia, de, bueno, formen parte del arte y siempre estén creando. Les mando un saludote y muchas gracias por todo. De verdad, pues, gracias por haber estado con nosotros. Es como finalizamos un episodio más en exclusiva. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Adiós. Le paso a la invitación. Al rato nos vemos mientras está con Carla Cerda para que no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.